Los clientes de los bancos HSBC, Scotiabank, Banbajio, Inbursa Banregio y Mifel, ahí le va. Si usted está en estos bancos y de repente quiere sacar lana y dice, me van a cobrar a mí una comisión, pues yo le quiero decir que ya pueden disponer de efectivo y consultar su saldo en cajeros automáticos sin costo a partir de hoy mismo. Multirred, aunque tenemos BBVA que no entran esa cosa, la alianza, que esta alianza que integraron las seis instituciones bancarias tendrá más de 9 mil cajeros compartidos a disposición de sus clientes. Para los directivos la alianza es una respuesta a favor de la inclusión financiera y permitirá, perdóneme, complementar la cobertura de cajeros automáticos en cada banco que la integra y con ello un ahorro de tiempo y dinero para sus clientes. O sea, es una alianza, lo que está viendo usted no está BBVA en la alianza, que anótelo, ahí lo quitamos para que usted no se vea con la finta, pero está muy claro cuáles son los bancos que en este momento se han unido en esto, que créame, yo soy de la idea, que es una buena idea, no sé qué piensa usted, pero es una buena idea es una buena idea porque lo que hay con toda claridad ahí expuesto es que usted esté en un banco el único cajero que encuentra es uno de estos que he mencionado, HSBC, por decir algo y usted esté en otro banco, en el Bajío híjole, es que si voy y quiero sacar 100 pesos o 200 pesos me van a sacar una comisión, bueno en todos esos bancos hay un acuerdo que a mí me parece muy sano, la verdad he escuchado a banqueros hoy y a economistas y dicen que en términos de la economía cotidiana del uso de los cajeros esto es una muy buena decisión.